Mi amor te ofrecí, tú lo despreciaste Aquel día lloré porque mucho te amaba Luego pedí a Dios que me mande la muerte Porque pensé que ya nunca más amaría Porque pensé que ya todo terminaría Despreciaste mi amor por estar con otra Solo te pido mi amor que nunca te arrepientas Amor por interés pronto se termina Porque yo te brindé un amor sincero Porque yo te brindé amor verdadero Un saludo cordial para la gente linda de Pachas Con cariño para todos ustedes Más tarde comprendí que nada curé el llanto Me sobrepuse al dolor y pude olvidarte Fue difícil lograrte en mi pecho arrancarte Al final conseguí un amor sincero Al final conseguí un amor verdadero Dices que has llorado por haberme amado Todo es esfuerzo igual lo que mi brato Yo te quise mucho, tú me traicionaste No te guardo rencor, yo sé lo que mi brato Dices que has llorado por haberme amado Todo es esfuerzo igual lo que mi brato Yo te quise mucho, tú me traicionaste No te guardo rencor, yo sé lo que mi brato Despreciaste es mi amor O aluqueño ingrato por estar con otra No te guardo rencor, yo sé lo que mi brato Solo pido a Dios que te vaya bien Bualuqueña grata